y me doy cuenta que uno es muy, pero muy tonto ¿por qué? porque cuando tienes 25, 30 años que te está yendo bien negocios, que estás en la opulencia bueno, eso me tocó vivir a mí, ¿no? y cualquier persona lo puede vivir siempre y cuando tenga las ganas de salir adelante ¿por qué? porque ahí va a toda la gente que me critica y todo eso de los mensajes que ponen yo me río, señores ¿ustedes creen que si me afectara lo que me escriben lo dejara? no lo dejo los veo y me río, al contrario hacen que mis hijos tengan sus guitarras de buena marca que se vayan y se compren sus taquetes sus tacos o taquetes o sus pinches para el fútbol este, de buena marca que anden con su ropa pisco, que ellos compran su ropa y todo eso de buena marca ¿por qué? porque me hacen ganar ustedes sigan criticándome les he dicho mil veces creen que me voy a preocupar lo que digan de mí gente que es obvio que está por debajo de uno porque una persona cuando está por encima de uno no tiene tiempo de andarme criticando ni de andar siendo poniendo mamadas entonces es un consejo que les doy de verdad porque son fans confundidos son fans destacados porque son fans que son los primeros que comentan ¿por qué? porque realmente admiran lo que yo hago porque ustedes no lo pueden hacer que no creen lo que yo haya vivido o que porque piensan que un cabrón sale hablando y diciendo esto y esto y esto y esto ya ahí está la gente ay pinche lucín pinche lucín pues sí miren pinche lucín pero no me falta nada tengo libertad financiera viajo por donde sea ando donde sea ustedes ¿qué? ay que pinche ropa ay que pinches carros ¿qué tienes tú? ¿qué tienes tú? para que me calles la boca o sea ¿con qué me puedes presumir algo que digas tú uh si no te voy a voltear a ver para aprenderte por favor entonces en vez de estar criticando y perdiendo el tiempo pónganse a hacer algo de provecho pónganse a aprenderse yo lo que veo cuando veo algo es porque aprendo y porque aprendo de todos yo trato de aprender de todos yo no me creo mejor que nadie yo aprendo hasta de un niño aprendo de un barrendero y con toda la gente que trabaja conmigo toda la gente que está conmigo cuando hay un problema yo no busco el culpable yo no busco juzgarlo yo no busco alegar yo busco buscar soluciones buscar cómo salir adelante eso fue lo que yo le aprendí a mi padre no el buscar señalar un culpable entonces pues no sé qué educación hayan tenido ustedes para que estén tan aferrados a criticar mi forma de vivir mi forma como la vivo lo que les muestro y les duele o sea cámbianle otro cabrón que puso me marea el tono de voz de él pues no me veas cabrón o sea cómo se les puede llamar pues pero no vamos a ofender gente ¿por qué? porque nomás les contesto educadamente y me reportan a lo que voy que uno es muy tonto señores ¿por qué? porque cuando uno está en opulencia cuando uno está te está yendo bien tienes a tu esposa tienes a tus hijos te está yendo bien uno de pendejo ¿qué es lo que hacen? sí no desamparas a los hijos no los desproteges ni nada de eso pero fiestas amigos luego luego quieres ir con los amigos a tomar a pagar las cuentas a que se vea que te está yendo bien a que se vea que estás bien a que se vea que hay con queso y uno dice ¿para qué demostrarle a la gente? que está por un interés que porque no están porque les caigas muy bien sino están por un interés todo eso ¿por qué? porque me queda claro amigos realmente no tengo señores amigos realmente no tengo mucha gente que se dice ser amigos que todo eso no yo pongo a prueba a todo mundo porque eso lo aprendí a mi padre vi tantas traiciones hacia mi padre tantas cosas que a veces a mí me daba coraje y yo papá no mames que esto déjalo déjalo y voy aprendiendo y fui aprendiendo de él entonces mis abuelos mi padre se acaba de cumplir años hace dos tres días este prácticamente lo extraño muchísimo es una persona que amo y él lo sabe y mi familia sabe lo mucho que que me hace falta mi padre y para él para él siempre tuve tiempo pero los siete años que voy a dar a la cárcel y todo eso pues son siete años que nunca voy a poder recuperar y a esto es a lo que voy con este video señores así